y queridos amigos buenas noches bienvenidos al espacio me has vencido de este viernes que llegamos un poco tarde porque estuvimos un poco estresados la transmisión a último momento nos falló pero gracias a otros ángeles aparte de los del ángel de victor hemos conseguido estar con ustedes y además con un cartel de lujo en una noche maravillosa la verdad es que me puse un poco nervioso por no estar con ustedes en punto como hemos estado en los ocho programas anteriores de espacio me has vencido pero ahora estamos muy contentos muy felices de tener otra vez la poesía y la música en nuestra página del ángel editor quiero agradecerles a todos los que se están uniendo pedirles que compartan el espacio decirles que somos cómplices de su confinamiento que creemos en la poesía como un milagro como el uno de los motivos más bellos para para quedarse en casa para tener una vida renovada nueva interesante voy a presentar al cartel de lujo que esta noche nos acompañará en el espacio me has vencido como ustedes saben el verso de gran poeta el faquir de gran poeta ecuatoriano césar david andrade con ese maravilloso poema espacio me has vencido nos dio pues ese nombre para compartir poesía a los viernes no hemos fallado y hemos tratado de traerles siempre los mejores los más grandes poetas de ecuador y de américa latina yo les agradezco a los que nos están viendo y a los queridos poetas que esta noche me acompañan la modalidad les voy a hacer acuerdo tanto a los poetas como a la gente que nos está escuchando tienes alrededor de siete minutos para leer una muestra poética de la autora colombiana gavito de mendoza y finalmente tendremos una ronda con un solo poema de cada uno de los participantes y cerrará la música voy a presentarles primero al poeta quiteño cristian zurita estrella cristian es un poeta que tiene ya publicados dos libros su segundo libro fue premio nacional de poesía paralelo 0 un poeta que además apuesta mucho y arriesga mucho y yo creo que es ese es el pulso la atención de un poeta siempre buscar los registros las formas querido criss hermano gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros te doy la palabra y bienvenidos a todos adelante hola ñaño qué gusto estar aquí en nada más nada menos que honor que en el ángel editor entré a último momento y se me olvidó de saludar a santi a eda a lucre lo puedo conocer a luís a cabito nos ayudó también mar a quien está hecho un gran abrazo y juan y ni bueno les quiero compartir un libro que ha estado trabajando que se ha estado cocinando en este tiempo de confinamiento que tiene que ver con los insomnios siempre es domingo para los vencidos siempre es la noche para los insomnes cafeteros dejaron de contar viejas lunas amarillas para silbar una canción de nadie y nadie los busca antes del frío fueron principados antes de su todavía no curada historia fueron profetas siempre es silencio el semidiestro paseo del viento siempre es cadencia el corazón del insomne aprisionado en su tiempo midiendo su ritmo al unísono siempre se desvalija esta boca del sabor peligroso de otras bocas la empujo hacia un refrigerio nocturno y tal vez recitar el adiós cubriéndote con una nube de polvo y que tu luz no desfigure mi camino donde siempre llego a la inscripción de una lápida bajo tu involuntaria estrella aquí yace el poeta que venció a la muerte y resucitó con la lluvia en los zapatos segundo en vista de que no pude decir las palabras eran hasta pronto te di mis piernas sordas y escuché las tuyas no fue un despropósito sino una misma senda la alegría en paños menores un paso tras otro hasta llegar al lugar nuestro de lluvia y bañarnos animalmente como palomas que se hurgan lo vivido este poema se llama insomnio con reducto y habla de la habitación esta alcoba destinada a la inconsciencia solitaria de sí con una cama para aguarecer el cuerpo que llora una arruga mínima en el espíritu con una estantería de libros de poetas que dijeron lo desdicho y amaron de asorbos los fragmentos de la luz un armario que vuelca sus astillas su alma de ventríloco me dice de los trajes que llevo con desuso sirven para edificar la vida una guitarra que se deja crucificar contando los golpes a su vientre y descubro en el silencio un lenguaje tarde comprendí que el vacío no suele precipitarse insomnio con esfuerzo trato de reconducirte al limbo del que había salido no dejo de pensar en el beso que todavía no sucede ni se consuma ni se inmola desde tu boca a la mía sale el mismo grito vigilante insomnio con tormenta este pensamiento socrático esta añadidura caliente esta raspadura en el aliento esta retórica del llanto este polvo caído de insospechados mundos este látigo de luz que se estrella esta perturbación en las venas esta hojarasca en la respiración esta luz ensangrentada que salpica esta lluvia de significados en la que tendré que ducharme una fiesta de talco y agua me espera donde no pasa nada ni nadie y como el ermitaño que soy me sentaré bajo este tibio aguacero sacaré los dientes porque también en este sonido está el roído hueso del tiempo esta lluvia es de una especie destinada a la extinción insomnio de uno mismo búho ¿dónde escondiste tu tristeza? ¿dónde dejaste la luna con sus cuernos de ceniza? ¿dónde, hermano? ¿escampas de mis ronquidos? ¿acaso duermes en el árbol frente a la casa de un suicida? ¿por qué dejaste de responder? está bien cerremos nuestros ojos en otra parte está el silencio y Dios lo pronuncia bueno quiero compartir también unos pequeños bueno valga la redundancia haikus sin brevedad no hay haiku y por la cadencia del haiku se leen dos veces trueno tierra llovida huele a música parca y es Dios quien habla trueno tierra llovida huele a música parca y es Dios quien habla a propósito de lo que pasó de la represión policial y del gobierno en el 12 de octubre del año pasado quiero compartir igual dos dos haikus el primero es cielo negro la crimógena es la mirada bestial del policía la crimógena es la mirada bestial del policía y finalmente toque de queda hoy que nos queda un álamo en la puerta tocó su sangre hoy que nos queda un álamo en la puerta tocó su sangre muy bien muchas gracias Cris muchísimas gracias y además por compartir poemas inéditos que eso también es un regalo del confinamiento últimamente se está pues enriqueciendo las redes inclusive más no sé a lo mejor Luis Almenta me va a dar la razón como editor que es las redes están ganando a las editoriales en poesía inédita he escuchado a muchos poetas que nos han nos han regalado en esta época poemas inéditos voy a presentar ahora a la querida poeta quiteña Lucrecia Maldonado además de poeta ella ha escrito pues narrativa muy importante tanto en novela como en cuento además es una de las más conocidas y queridas profesoras de literatura ahora también está vinculada al periodismo es decir es es una especie de de alma renacentista de todóloga muy querida su obra es una de las indispensables para entender a la literatura finisecular ecuatoriana recibimos con un aplauso virtual a Lucrecia Maldonado adelante bueno buenas noches espero que me gusta leer con fondo musical espero que la música no esté muy alta muchas gracias a Javier por la apertura y la invitación a este espacio y para mí es un gusto muy grande compartir con Luis Armenta con Santiago Espinosa con Eda con Juan que está ahí en la sombra con Cristian Zurita que tal y con Cabito Mendoza y también le quiero agradecer mucho a Marisa el apoyo logístico en este espacio un gusto para mí compartir con todos ustedes y como el primer minuto de los siete ya se está acabando pues voy a ir a leer también los poemas de la cuarentena primero los poemas del encierro entonces aquí les leo algo que ha salido del encierro dice un día un día no muy lejano entenderemos un día no muy lejano tal vez incluso mucho antes del día del abrazo el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad florecerá a pesar del miedo entenderá que las diferencias se olvidan que las broncas paralizan y que quienes queremos pactar con la luz no podemos enredarnos en pequeñeces un día haremos cada uno cada una su parte y el orgullo será la alegría de pertenecer y la bondad será la nueva flor y el amor solidario el sentido de los días un día más allá de los sueños la construcción del mundo que soñamos será una realidad si ustedes lo desean como lo anhelo yo el otro texto de este tiempo no tiene título pero ahí les va yo te amaba recuerdas escribía tu nombre en papelitos y añoraba el momento del encuentro imaginaba el roce de tus huellas digitales en las mías y tu lengua ávida de mí explorando mi boca no fue como tantas otras cosas que se nos vuelven agua entre los dedos como otros nombres en otros papelitos se perdieron los barrió un temporal de olvidos y silencios los malos entendidos y el rumor de tu miedo a que mi amor cortara tus alas o tus sueños yo te amaba y el alma se trizó cuando no pudo ser llovió durante eones en las ventanas de mi corazón y un día sin aviso ni pregunta el sol salió de nuevo y brilló un arco iris en la tierra dormida algo es algo que dicen por ahí yo te amaba ¿recuerdas? bueno y aquí está otro poema que se refiere a todas las cosas que pasaron aquí en el Ecuador mientras estábamos encerrados por la pandemia no quiero acercarme al dolor porque no es el dolor de lo inevitable las cosas que se aceptan como ley de la vida y se lloran de paso para acatar las reglas del destino no es otro el dolor que viene de la miseria humana aplicando su peso en las coyunturas del pueblo dolor de estar preso de almas muertas sintiendo su hedor en cada movimiento el dolor del discípulo que mira desde las sombras como entre infames se rifan la ropa del maestro crucificado y solo dolor con miedo de que amanezca un día más y nos escupan una nueva infamia a la cara desnuda con el cinismo de quien convertirá la es de su corazón en otra mala broma festejada por otros exactamente iguales dolor con rabia con una rabia del tono del engaño del estafado por un buen amigo de la mujer herida en el amor por la oscura traición del niño secuestrado de la niña vendida después de ser robada del obrero inmolado en la calumnia dolor de quien observa como vacían su casa atado a un poste en el camino y como malhechores de la más pura cepa dejan su desperdicio en las esquinas dolor de la impotencia de la maldad sin razones que valgan del pacto más siniestro con lo oscuro dolor de odio gratuito impregnado en las paredes no ahora no tal vez cuando amanezca de la inercia y la sangre caliente se levante y no haya compasión y excusas tibias aunque después nos duela de otro modo tal vez cuando sepamos lo que es nuestro y no nos avergüence rescatarlo bueno esos eran los poemas de la cuarentena y ahora les voy a leer también como como cristian un poema relacionado con el levantamiento de octubre en donde ustedes deben saber que les dio por sacar ojos aquí en chile entonces se llama el país de los ciegos vienen ya hacia los ojos ávidos demoníacos apuntando con sus armas de muerte a los iris de colores para volver los negros disparando directo a las pupilas para sembrar semillas de ceguera no ver peor llorar pasar a tientas por cada sendero vienen los ángeles del infierno armados de odio y estulticia a cegar con C y a cegar con S cualquier intento de vivir mejor gritan aúllan ladran mientras revientan cuencas y los ojos se desparraman por las calles y que nadie más vea la traición el engaño la oscura trafacía la venta de la patria y sus tesoros el atropello burdo de la falsa bandera los veintiún y más muertos los propios ojos rodando sin razón por el asfalto luego dirán que no preguntarán ¿quién vio? y si un triste ojo herido se levanta dispararán de nuevo después recibirán medallas incontables almuerzos bonos y felicitaciones por la misión cumplida pero eso ya no lo veremos nos latirá el insulto en las entrañas sin ojos es el corazón quien ve quien sabe quien recuerda quien se levantará a recibir disparos que no matan quien labra la utopía no importa si es a ciegas con los ojos del alma que no muere a disparos y se despierta en cada primavera creo que ya se cumplieron los siete minutos gracias querida la verdad es que no hemos sentido los siete minutos con la poesía los amantes de la poesía no tenemos tiempo eso es muy profano para nosotros sin embargo gracias también por compartir los poemas inéditos voy a presentar ahora a un queridísimo amigo y un extraordinario poeta colombiano me estoy refiriendo al querido Santiago Espinosa un amigo muy muy querido muy cómplice en esta red de los afectos y también en estos caminos que la poesía nos ha encontrado en varias ocasiones Santi ha ganado premios es un extraordinario crítico literario soy muy orgulloso de tener la amistad de Santiago Espinosa y de presentarlo en este espacio desde el ángel editor gracias Santi por haber aceptado la invitación adelante bueno muy buenas noches a todos ustedes los que nos están escuchando a ti Javier por tu presentación realmente me aprecio muchísimo de tu amistad a los amigos que nos acompañan acá me da mucha alegría ver a Lucrecia a Cristian a Juan a Luis a Eda a todos los que nos acompañan a Cristian y de verdad que para mí es un gusto estar y realmente donde quiera que esté el ángel virtualmente en alguna ciudad del Ecuador en cualquier otra parte del mundo yo me sentiré en el centro del mundo en la casa bueno a petición de un amigo en común Federico Díaz Granados que está viendo este recital voy a leer este poema que se llama Tormenta Lejana y que habla un poco sobre una experiencia si bien fue escrito antes de la cuarentena que ha sido muy inquietante y es que para los poetas pues la casa siempre ha sido el lugar de la inspiración muchas veces la casa ha sido el sitio donde están los rumores de la familia muchas veces la casa es el sitio donde están nuestros fantasmas pero también es el lugar en donde miramos otras casas a través de las ventanas y este poema habla precisamente sobre eso y se llama Tormenta Lejana Tormenta Lejana un edificio la habitación a oscura se alumbra con la secuencia del televisor como a través de una tormenta lejana nada sabemos de ellos pero ahí están todas las noches comienza un mundo por sus manos el barco se hunde ante las costas y no podemos hacer nada miramos los vidrios que se encienden y no se apagan de pronto sean estas ráfagas de luz la habitación donde termina un amor y apenas escuchamos la última sílaba del ruido pensarán ellos que somos nosotros los fantasmas prendiendo las luces en los cuartos o amándonos los sábados y creerán que no están solos y al otro lado de las ventanas verán un resplandor parecido al encuentro de una música amiga bueno este poema también tiene una pequeña historia se llama interior con violín y hay una anécdota sencilla y es que mi papá es un tipo de pocas palabras pero de unos silencios increíblemente elocuentes uno de ellos la música yo siento y comparto con Luis totalmente el amor por la música clásica porque era la manera en que yo me comunicaba con mi padre y en una de estas cosas misteriosas que él tenía en su mundo donde quiera que él iba tenía un afiche de un cuadro de matiz y yo esta es la hora en que no tengo ni la más remota idea por qué tenía este cuadro de matiz y el cuadro es muy sencillo es simplemente una ventana entreabierta en el que se ve el mar y un estuche con un violín pero no se ve el violinista yo les podría decir que desde que tengo cuatro años estoy tratando de saber qué pudo pasar con este violinista dónde se pudo meter y por qué mi papá tenía esa reproducción cuando me fui ya de la casa de mis papás y me fui a vivir solo lo primero que hizo mi papá fue darme este afiche y pues de alguna forma me ha acompañado siempre interior con violín matiz le ha dado luces a un encierro que no era la alegría de la vida el negro abisal de una ventana entreabierta el violín en su estuche de oscuridad incapaz de traducir en las gradaciones del océano similar a un sueño cuesta entender que es el arriba o el abajo el esplendor de los sencillos sobre una superficie en reposo donde no llega el invierno ni la muerte por un momento podemos sentir la vecindad de la palmera y las olas imaginar que el violinista ha sido a la playa o a morir y en el estudio ha quedado toda la música del mundo se necesita olvidar mucho para pintar de esta manera aprender a mirar los objetos como umbrales entre el fuego y la semilla hasta hacer de la luz un niño que se asoma mi padre heredó esta réplica la imagen lo acompañó en los mejores años de la vida allí supe que él también quiso huir antes de nosotros perderse en su mar también que quiso hacer del interior un espacio propicio para la música miro este cuadro donde un sonido deslumbrante está a punto de abrirse y es otra vez el mar el que espera por nosotros mi padre y yo es otra vez la música como un vacío que aún en la huida de los cuerpos hace que triunfe el color sobre la gravedad y los días como voy de tiempo no quisiera pasarme Juan como vamos ahí bien bueno bien este es un poema que que pues está de inédito digamoslo así apareció en una antología que salió recientemente en en Italia y que es una imagen que para mí fue especial fue una imagen como de de no sé como de la vuelta de la luz en la vida misma y pues quisiera dedicarle este poema a mi amiga Eda Armas quien nos acompaña Balneario de Gellert cuando han terminado sus trabajos y el verano se prolonga por el río vemos los cuerpos que arriban al balneario de Gellert las mujeres con sus flores estampadas en los trajes de baño tomándose los pechos bajo el agua resplandeciente y los hombres las miran miran las piernas al fondo del agua con un aire de adioses y jazmines sobre el vapor de los saunas sale el vapor de los saunas donde entran los viejos lavando en sus corazones el cansancio y la maldad el miedo y las culpas y entran los cuerpos a las aguas quietas y baja hasta los hombres el rumor de las cascadas el verano comienza a extenderse las flores no aguantarán el calor y muy pronto arrancarán las sumaredas hasta que no haya más corolas y los millones de abejas se extravíen hasta que el agua se detenga en algún punto y la tierra se junte con la tierra sobre el ingenuo pensará que la fragilidad puede emanar eternamente que al otro lado nos espera un agua inmensa pero miramos los rostros renovados y nos juntamos en las aguas con ellos y creemos ciegamente que la luz puede nacer en estos mismos cuerpos muchas gracias bravo Santi muchas gracias por tu poesía a ti Javi y a todos muy agradecido voy a presentar ahora a una poeta muy importante ella está ahora mismo en Caracas es la querida poeta Eda Armas Eda es una de las voces indiscutiblemente más importantes de la poesía latinoamericana la representación de ella como poeta venezolana es siempre siempre indiscutible en toda antología además es una excelente y exigente editora y yo estoy muy orgulloso también de haber publicado a Eda en una de nuestras mimadas y queridas colecciones que es la colección Dos Alas bienvenida querida Eda para mí para todos los ecuatorianos y todos los que te estamos escuchando es un honor tu presencia adelante por favor bueno muchísimas gracias Javier por presentarnos por acercarnos por unirnos por hacer este puente tan necesario entre los poetas de América Latina lo hablábamos antes de empezar el programa es una necesidad y creo que es una de las consecuencias positivas que estamos teniendo de este encierro y del uso de las redes y de todas las plataformas digitales este podernos mirar podernos tocar con la palabra poder compartir muchísimas gracias estoy sumamente emocionada y bueno de leer también con todos mis colegas que están esta noche a carcer yo una de las cosas que me arrebató el confinamiento el COVID fue ir a Bogotá a presentar el libro de la antología de las nubes poesía hispanoamericana en la feria del libro y en la filbo y presentar esta este libro manos que lo publicó el taller blanco ediciones unas plaquettes en en Bogotá de un de Néstor Mendoza y Geraudí González dos venezolanos que están viviendo ahora en Colombia antes en Bogotá ahora en Cali y esta plaquette para mí tiene una significación muy valiosa voy a leer dos poemas de allí que entonces en retribución se los dedico a Santiago y a Federico porque estos poemas manos nacieron justamente a partir de mi presencia de participar en las líneas de las manos ocho ese maravilloso encuentro que organizan en la biblioteca de los fundadores en el gimnasio moderno en Bogotá mano 27 la mano tuya desteje trunca golpea regresa más áspera arrugada envuelta en gasas la mía con aguja e hilo en mano cose siete estrellas a la bandera y remienda las heridas colorea acaricia arropa aborda restaura una mano toma otra mano al borde del abismo una cuida de los suyos en casa la otra pone flores a sus difuntos la mano 28 los recuerdos la saltaron a cuerpo entero quería solamente tomarle de la mano una vez más y la mano 15 fija la mirada en el espacio ya vacío mano que aprieta la pieza faltante al bosque lo sujeta otra mano al creernos perdidos seleccioné de un libro que es de mis preferidos que se llama Armadura de Piedra dos poemas existirá otra mañana este cerco inoportuno a los días a la vida al deseo de quedarse las ventanas arden a la vida si es la sombra la que anuncia la tempestad la rosa se la lleva en el tintineo de la campana a cuatro manos gesticula la llama doble polarizada entre el bien y el mal la certidumbre y el temor árbol ramificado de este circo experimento salvaje que nos enviste y voy a cerrar con dos poemas del libro que para mí también es uno de mis preferidos me parece que esta colección de dos alas por lo que dije ya anteriormente es maravillosa porque une la voz de un poeta ecuatoriano con un poeta de otro país latinoamericano y me siento muy feliz de que me hayan editado allí voy a leer fondo blanco si deprisa andas no verás la simetría de los huecos perderá el tacto la sensibilidad de lo rugoso y la partitura seguirá seguirá siendo mal leída ese es el error creer saberlo todo pero el dato oscuro es fugitivo y la aspereza se costumbre en cada uno nos perturba nos arruina limita la percepción aguda de torpedo de lo franco el dato oscuro es fugitivo ante el fondo blanco que le reclama alguna presencia y cierro con un poema que le dedico Armando Rojas Guardias a quien despedimos ayer la oliva vuelve la oliva lo arrima cada vez que al nombrarla la desees porque el viento hoy acuna las ramas del olivo en el mismo lugar donde la diosa Atenea sembró el primero cumpliendo una promesa la oliva quizás sea solo semilla en la boca movida por la lengua de un lado interior al otro tuyo torpe caroso que escupir pero volvería entera porque el corazón escucha su memoria y hoy en tu nombre yo la evoco muchas gracias gracias querida Eva como siempre tu voz impecable te agradecemos un montón muy complacidos para cerrar esta primera ronda con estos cinco grandes poetas voy a presentar a Luis Armenta Malpica el poeta de gran poeta y editor tapatío de esa ciudad emblemática mexicana Guadalajara y para mí uno de los de los editores más extraordinarios que hay en la actualidad cuando yo tuve la la suerte de de publicar uno de mis libros con Luis pues sentí que realmente estaba no solamente publicando algo diríamos serio sino algo bendecido por las manos de un editor extraordinario además es un poeta pues muy muy reconocido en en nuestra lengua gracias por tu presencia y por haber aceptado nuestra invitación querido Luis adelante un placer Javi a El Ángel editor muchas gracias a todo el equipo de El Ángel a los colegas un abrazo desde Guadalajara México y bueno mi intención era leer el libro publicado en El Ángel Editor justamente pero ya que todos están leyendo inéditos con todo y la inseguridad que que provoca leer un material en proceso voy a leer dos textos de este de este nuevo proyecto el primero se titula alguien se lo dirá a John Ashley se escuchaba a Cleolaine en el pasillo y el viento hacía más fuerte mi voz en la escalera era un eco de gasa como guante deslizándose al piso yo atacaba las notas como sacos de box estábamos aislados alguien se iba a enterar que la vida no iba a ser tan sedosa que no estábamos solos alguien lo fue a saber y si en algún periodo de este confinamiento se descubrió que tenías un poema de verdad requemado esmaltado por el sol del estío ahí se iba a quedar en su desolación y su ternura no pasaría de una mano a otra mano como ocurre con las cosas notables y que no llevan prisa lo que acompaña a la honestidad es una luz que enciende sin ningún artificio no haría mejor a nadie permaneciendo allí pero las cosas hubieran sido peores si perdieras la calma tú seguirías enfermo en tu hermosura de paso hacia el desorden que lleva a la poesía no viste acaso que era mi escaso patrimonio mientras tanto surgían grandes incendios como paja quemada en el entorno alguien se acercó a ti con el fuego en las manos evitaron el beso y eso fue aborrecible pero la generosidad con la que uno se duerme se conformó ya en casa un lugar a resguardo por el que preguntaron si tenías esperanza de salir de este poema y entregarlo a su dueño antes de ese cambio de música transformado en siseo si es blanco que envolvió tu figura recostada en el piso tan ardiente pero ya sordo tú mientras la policía apenas se había paso entre esos restos de papeles y arena y uniformes y música Cleolaine testificaba he was beautiful a un montón de fisgones y yo permanecía escondido en la primera espuma de una ola alguien me vio en la arena y te lo dijo todavía respirando el segundo momento que les leo es la gran ola de Canahuaga si yo fuera a Yonashviri dejaría que las palabras se fueran colocando en el espejo cóncavo de una ola o el espejo convexo de algún autorretrato alboroto de pájaros en un país mundano sería referencial y no es lo que percibo entonces con ese corrector que inventara mi padre borraré las cenizas los pasos en la nieve los añicos que dejan cinco dedos al clausurar el búnker de la página y eliminar la radiación posible de Chernóbil el hongo que se hubiera formado en Hiroshima la roda espuma que puede persistir entre la ruina de la infame Babilonia y lo que había en los dedos rebabas del pasado insisto si yo fuera quien dejara pasar estos vocablos como el agua de un vaso sin imponerle método ni esponja sin razonar si la B de ese vaso tiene la misma forma del vaso que pronuncio o si es un vaso roto porque pasé los dedos un poco antes y derribé con una flor de uranio el líquido que ya no has de beber tú que me miras borrarte del espejo sumergido en el agua nuclear de estas palabras tal vez escribirías las aves van cayendo como cae una ola de sudor en la frente significa que persisten residuos radiactivos incluso en lo que eliminé del pensamiento país mundano que ha cerrado fronteras para que no se contaminen los otros animales que no entraron al búnker arca de lo que imaginaste flotando en la marea cáliz enorme el que contiene el mundo quien lo agita si nada más los pájaros alcanzan cierta altura quien nos dice que ve cuando más allá de los ojos de las medusas que regeneran todo lo que tocan tan solo hay transparencia si yo fuera de que John Ashbery reapareciera con la mano cerrada búnker impenetrable una ola golpeara con el puño no se movería el vaso no estallaría en fragmentos porque el agua la voz más cristalina de la palabra golpe se diluye se va cuando escribimos sin trinos sin escándalo queda extendida la siguiente palabra una ola siempre la misma ola tal vez con otro nombre recoge su explosión con la mano extendida gracias muchas gracias querido Luis te agradecemos además como alguien ya comentó en la página del ángel esta noche ha sido una antología de inéditos lo cual es maravilloso estamos muy halagados por eso bueno voy a presentar ahora la parte musical que además también estamos de plácemes de estreno porque es la primera vez en espacio me has vencido que tenemos a un cantautor fuera de nuestras fronteras a una cantautora en este caso colombiana que es yo adoro la música de la querida cabito mendoza desde que tuve la suerte de conocer en ese maravilloso festival el festival hermano que hacen pues dos de mis más grandes y queridos hermanos precisamente federico días granados que ya ha sido nombrado aquí junto con santi espinoza ese enorme festival del cual ya pronto tendremos noticias es es un festival al que lo consideramos hermano con el paralelo cero y me siento feliz de que cabito haya aceptado la invitación porque es un verdadero honor ella sabe que yo soy un un fan fiel un fan aquí tienes un un fanático a morir y y los vamos a traerte pronto al ecuador y estoy seguro que vas a vas a entrar en los corazones y en los oídos de todos los sensibles de la mitad del mundo gracias cabito adelante qué linda presentación muchas gracias gabiato siempre eres muy generoso conmigo bueno buenas noches a todos estoy muy muy honrada de estar en este espacio gracias a todos muy muy hermoso escucharlos voy a cantarles ahora una canción bueno es un poema de Piedad Bonet fue el primer poema que hice para la línea de su mano y bueno espero que lo hiciera como un regalo acepto tu silencio con todo lo que contiene su rigor de roca con todas las preguntas que caben en su círculo su arañazo su lástima y su vientre de tambor el que golpeó y donde solo el golpe me responde como algo que es que no puede no ser acepto tu silencio con todo lo que tiene de respuesta de grito figurado de impotencia de palabras cocidas con largos hilos falsos porque todo lo que un hombre quiere soñar cago en el puño cerrado del silencio te ofrezco a cambio todo el silencio que tu oído pide que tu corazón pide y de puntillas salgo de ti yo que siempre he creído en las palabras 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 Muchas gracias Gracias, Cavito Qué maravillosa canción Qué unión más bella La de tu voz, tu interpretación, tu música Y el poema maravilloso de la gran piedad, Bonet Te agradecemos mucho La segunda parte de Espacio me has vencido Tiene una segunda ronda Con un solo poema por cada uno de los participantes Siguiendo el orden primero Es decir, primero estaría Cristian Zurita Seguiría Lucrecia Maldonado Luego Santiago Espinosa Después Eda Armas y finalmente Luis Armenta Terminaría Cavito Entonces, les voy a dejar sin presentación ya Para que esto fluya Está la noche maravillosa Y estoy feliz y agradecido Adelante Listo Agradecimientos Quiero agradecer a Javi Por este espacio Bellísimo Bellísimo espacio Más vencido Aparte de compartir con grandes y titánicos Poetas Creo que Ahí te volvimos a escuchar Adelante Se paró la transmisión Perdón, sí Se paró la red Pero ahora está Gracias Muy bien Quiero terminar esta gran velada Con un poema que es muy importante Es un poema que lo quiero mucho Que se llama Postales de un diálogo inconcluso Que habla básicamente de la recuperación de la memoria Tiene un epígrafe de Julio Cortázar Que dice Siempre fuiste mi espejo Quiero decir que para verme Tenía que mirarte Postales de un diálogo inconcluso En el más inerte de los planetas Existe un paraíso proverbial Donde somos una imposibilidad posible Y soy totalmente hipotético Soy y no soy al mismo tiempo Atrapado en un olvido sin límite Ves a la primavera Golpear las uvas cabernet Mientras bebes de la copa Y los recuerdos Espuman su propia vergüenza Porque sabes Que no me he marchado Sino que camino A la derecha del tiempo Y temes Que mis versos Se quiebren A mitad de la estrofa Donde escampa la vida En un Qué pronto Que hace tanta falta Nos quedó por conocer Las bóvedas amarillas De los cuayacanes en Loja Y sentir su presencia cercana Como el ladrido Que encuentra su lugar En el eco del sol A punto de recogerse Recorrer el antiguo Barrio del sueño En el cual no pagamos el precio Por construir el hogar Como el rincón Donde agradezco haber nacido Por un momento Vi a Dios sonreír Y cargarla entre sus brazos El cabello rubio Hasta la cintura Como un poema Que terminó por estallar En la memoria Ella fue el lugar Con todas las ventanas posibles Ahí nos citamos Más de una vez Dejamos enfriar El café enronquecido Plantamos un arupo Que creció detrás De la oración de un ángel Conversamos largas horas Con los profetas Y nos secamos el sudor De tanto labrar La tierra prometida Retuvimos el sueño De un milagro Y sucede que despierto En otro idioma Te has marchado de casa Soltaste estas manos Descalzas por la sombra Donde todos los días Sostengo una batalla perdida Me olvidarás a conciencia Con la misma voluntad Con la que apresuras Tu paso Por esta ciudad Transparente Serás la compañía Que necesites ser Y que el mundo precise Para suspender Una lengua Dormida en el tiempo Me olvidarás para siempre Palabra por palabra Textura por textura Canción por canción Recogiendo escombros Olvidando la tensión De mis hombros Y el color de mis manos Las arrugas de mi voz Por trasnocharse Y es que la noche Dura un poco más Cuando me faltas Si hace frío Te pondrás tu mejor vestido Si la niebla se equivoca Te maquillarás Desde el aliento Y saldrás por una ciudad Que no es la mía Aunque sea su vecino Te verás reflejada En un río Donde me reconozco Pero no me pertenece E iré recogiendo Las amarras Para despedirme De la felicidad primera Dios Si estás leyendo este poema Entra en mi ojo Dejo el pestillo abierto Ven y cena conmigo Estoy calentando sopa Ya está hervido el café Mientras tanto Podrías recoger agua De esta lluvia Para dar de beber A este perro corazón Que se muere Gracias Gracias a todos Bueno Creo que me toca Cuando yo era adolescente Aquí en Quito Había una radio Que se llamaba La radio musical Y era una radio Que pasaba música Pop Y música rock Pero música También trova Música Que no pasaban En otras radios Y ahí yo Aprendí Conocí Muchos Muchos Intérpretes Que hasta ahora Me gustan Y uno de ellos Era un Un cantautor Que lamentablemente No es muy conocido Aquí en En Ecuador Que era Patsy Andión O Pashi Andión También le dicen Siempre me gustó A ratos se me perdía A ratos cuando ya apareció El internet Y el YouTube Lo recuperé Y el último domingo Del año 2019 Me desperté Con la sorpresiva Noticia De que había muerto En un accidente De tránsito Y claro Es de esos personajes Con los que tú sabes Que nunca vas a Coincidir en nada Posiblemente Pero que marcó Una edad de mi vida Entonces Ese día Escribí este poema Que dice Patsy Andión Eran las tardes De los deberes Junto al pequeño Radio negro De pilas Donde la radio musical Nos mostraba Lo que el resto no La voz ronca Contando una película Que había visto A los seis años Y que ya nunca más Pude encontrar Era el amor contrariado Dicho con rabia Y el rastro de Madrid Y el rastro de Madrid Conocido al fin Escalofrío de la mala noticia Al acaso El auto destrozado El auto destrozado En un descampado El cuerpo cubierto Por una sorprendente Lámina dorada Como no he visto nunca jamás Con ningún otro cuerpo Dorada y resplandeciente Como el oro De su alma de poeta Como el tenaz Ronroneo De su voz Abriéndome A la luz De una conciencia Nueva Allá Tan lejos Ya Por la gris Soledad De mis trece años Bueno Muy bello ese poema Lucrecia Creo que me toca a mí Javi ¿Cierto? Muy bello poema Muy bella la canción También Cabito Qué emoción De verdad Compartir contigo Este espacio Bueno Ha sido una lectura De poemas Muy de la casa También Se han dicho también Se ha dicho también aquí La presencia Familiar De los fantasmas De las ventanas De las noticias Del encierro En lo particular Yo crecí en una familia Totalmente determinada Por las mujeres Era el imperio De las abuelas El imperio De las hermanas El imperio De mi mamá Y de alguna manera Siempre he pensado Que la poesía Es esa voz De las mujeres Que yo escuchaba En mi infancia Y pues este poema Lo escribí Dedicado a ellas A las abuelas Mujeres de la casa Muy rápido Emprendimos la existencia De un canon familiar La abuela paterna Como un ave menuda Sobre las cosas Nos mira Con sus ojos serenos En el agua De otro tiempo La madre de mi madre Regresando Desde el ruido Sus ojos Como verdes candiles En el centro De la fiesta Oigo los secadores Que se prenden En los baños De la infancia Poblando la casa De mercados Y de estadios Submarinos Miro a las abuelas Y miro a las mujeres Hablándoles a sus hijos Del pasado Y de los trenes Girando con sus historias El secreto De Irlanda O Santander Sin saber Quienes somos Ni hacia donde vamos Pienso que no tuve pasado Sin un puñado De mujeres Mujeres despiertas Como aves O candiles Inventando Desde sus pasos El rumor Y los días Muchísimas gracias A todos Bueno Para No me quiero quedar Fuera de la antología De los inéditos Que te comentaban Javier Entonces voy a leer A cuentagotas Testigos oyentes Somos del recuento silencioso De las horas quietas Desmeruzados A cuentagotas En el incierto encierro Todo nos amarga Los días crujen En el cuerpo Descalzados De rutinas Encuentros En agendas Y vuelos Cancelados Un invisible Coronavirus Nos ha acercado Aislados Bien con el tapabocas Puesto La esperanza silba Ante la pulsión De muerte Que sacude Nuestro ahora Instauremos Instauremos Ingeniosos rituales Durante la cuarentena De confinamiento Urgamos 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 Ayudamos A alguien Repasamos Recuerdos Silbamos Damos fe de vida Por Zoom A los nuestros Cocinamos Y posteamos Recetas Energizantes Retomamos Retomamos Escribir Cartas Que enviamos Por correo Electrónico El alma De la ciudad Tendrá que ser Reconstruida A sabiendas De que en algo Habrá cambiado Por siempre Al salir Del encerramiento Nada miraremos De idéntica manera Al ayer En el que andábamos Con prisas En esta situación Límite El grito Ahogado Diluvia Tormentas Interiores Encender Y dar nombre A este inédito Estado abismal Luciendo Otro look Digitalmente Comunicados Con pérdidas E inéditos Anclajes Del afecto Armando Nuevas ventanas Al intentar Recuperar Algún trozo Habitable Son las 10 y 30 De la noche Apago la luz Sin tener Nada de sueño Cierro los ojos Intentaré dormir El cuerpo Me lo pide Tras varios días En vilo Pues las pesadillas Que estaban En mi cabeza Ahora andan Sueltas Afuera Mañana será Otro día No perderé La fe Tal vez Encuentren La vacuna Hoja 31 Del diario Abril 2020 Gracias Bueno me despido Con un inédito más Dedicado a Alessio Brandolini Que se titula Un punto De inflexión Hay poetas Para quienes La luz Ese rastro De Dios En las palabras Representa Lo viejo Como si por estar A la sombra De tópicos Comunes Con sus zombies Tumores Lanzallamas Trastierros Escaparan De aquella transparencia Del lenguaje De sus múltiples Gazas Se despojan Y ríen Y su público Ríe Y todos Tan felices Con aquel Nuevo traje Se alejan De la luz O eso Parece Pero son Transparentes Incluso En su Ceguera Tal retórica Blanca Del vacío O la desolación La festeja Como precocidad El despistado Aunque Denise La sentara Circa En los años Setenta Y uno Una década Atrás Naciendo Apenas A unos versos Tan miopes Y sin visión Central Considera La luz Como un prodigio Hay poetas A los que nadie Les dio un beso De niños O que fueron Besados demasiado El hambre O el exceso De ese verso Ruidoso Los hace censurar A quienes ven Distinto A quienes abrazaron De tal forma La luz Que olvidarían Sus miedos Esa luz Que se filtra En las venas Al pensar En voz baja Para sí No importando Si hay cámaras Delante Hace una sombra De árbol De padre Protector Ante sus otros hijos El más débil Escribe sus poemas Debajo de esa luz Aunque luego La apaguen Sus propios compañeros No caigas En esa tentación De iluminar Con velas Lo que es Mejor a oscuras Lo conminan Como si fuera Un beso Oscuro lo prefiere Quien se ríe Estrepitosamente De llevar el disfraz De su mentor Y amigo Dos años más pequeño Cuyo traje Por fuerza Desmedido Arrastra por su casa Sin levantar Ni polvo Y luego Ya no ríe Porque a sus descendientes Los aviva otro sol Esa luz Que aunque no La prefieran Está encima De todos Gracias Y buenas noches Bueno vamos a A cerrar La noche Con Con la querida Cavito Mendoza Bueno antes de De Despedirme con esta Canción Quiero agradecerle A Javier Por la invitación En serio Ha sido Un Una fortuna Este encuentro Esta canción Que voy a cantar Es un poema De Javier Javier Oquendo El poeta Que cae en lo curso Defendiéndose Con el escudo De la verdad Y les quiero contar Que es Una de mis canciones Más pedidas Es una de mis Entonces Bueno con mucho cariño Para ustedes El poeta Y un saludo Para todos Los poetas Que estuvieron hoy En serio Me siento muy honrada Me voy con Con un montón De Pues como de curiosidad De seguirlos conociendo Entonces Muchas gracias Y buenas noches A todos Me fui para no verte Y desde no verte Te vi Allí estabas Paseando como estación Como metro Como día Como una penelope Sin tejido Sin tejido Luego cuando me pasé De acera Para ver Si algo Tapaba Su cotoneidad Allí reapareciste Tras la herramienta De un árbol Perverso 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 Y luego ya en la cama Ya en la paz pequeña De ver el pecho y la televisión Te vi como holograma Patinando mi conciencia Patinando mi conciencia Tú siempre has Decidido Quedarte Y yo me quiero También Me puse a ti Como tatuaje Llevándote Me voy Llevándote Me voy Y siempre pienso Y si a lo mejor Ya no te viera Y ya no viera nada Ni siquiera el ojo cerrado De un cíclofe enamorado Y pobre Y pobre Y pobre Y ciego Muchas gracias Bueno, yo cada vez que oigo a Cabito me emociono Pero cada vez que oigo esta canción Lógicamente por razones obvias Me emociono terriblemente más Porque además hiciste que ese poema crezca Crezca muchísimo O sea, yo soy muy agradecido de lo que hiciste Con ese cíclope enamorado Y ciego Y pobre Gracias por ese regalo Maravilloso Pues queridos amigos No me resta más que agradecerles muchísimo Un espacio que yo quiero mucho Y una complicidad muy linda con los poetas Y además una lectura increíble la de esta noche Por suerte queda grabado en la memoria de estas De estas redes en este continente de lo digital Queda su poesía para regalo No solo mío o del ángel editor Sino para el regalo de todos los que quieran escuchar A estos grandes, grandes, grandes poetas latinoamericanos Les mando un abrazo grande A ustedes, poetas Y a todos los que nos vieron Les quiero mucho Deseo que el confinamiento Aparte de la incertidumbre en la que vivimos Nos traiga muchos más poemas Y muchos más enlaces Con los que necesitan salvarse más que nosotros Que son los lectores Y además en el lector se termina el poema Así que Gracias a los lectores Y Pues nos vemos el próximo viernes Con otro espacio me has vencido Que les vaya muy bien Gracias